Somos voces autorizadas para hablar. Yo soy Jeví Alex, venido desde Superfusión.9 ¿Es necesaria la plataforma de Santiago para que se pegue o pueda ayudar? No, no es necesaria. Para él ni para nadie. Ni para él ni para nadie. Si Santiago llamo ahora mismo para una entrevista... No, ni para él ni para nadie. Es necesaria. Alan, usted... Segura plataforma es fundamental en el desarrollo de un artista o de una figura. El talento se impone. Es el talento. El talento se impone. Olvídate de que la plataforma de Anthony Quinn es fundamental, que la de Jeví Alex es fundamental, que la de Balby es fundamental, que la de Fulalito es fundamental. Nadie, porque al final lo que vas a hablar es tu carrera. Claro. El que tú puedes dar, cuál es tu realidad, tu capacidad y tu talento y todo lo que tú puedes hacer. Eso de plataforma y todo eso, la gente está... Son elementos que tú necesitas para poder avanzar, pero no son fundamentales. Si te metes en la cabeza, está bloqueado y está perdido. De una vez. ¿Sabes? ¿Sabes lo que he hablado con ti, baby? ¿Sabes? ¿Sabes lo que he hablado con ti? ¿Eh? Bueno, está bien. ¿Eh? ¿Eh? Ninguna plataforma que los muchachos que no se aferren a eso. Te va a estar tirando fuerte. Si no es el trabajo de secreto. Por ejemplo, secreto. ¿Qué? Dime. Dime. ¿Eh? El mismo Mozart que se me ha puesto a pensar y que solamente esperar esa plataforma. Porque, por ejemplo, cuando Mozart se aferró a esa plataforma a un momento dado, Mozart no avanzaba. Bueno, eran otros tiempos también. Sí, pero todavía en este tiempo, porque hay algunos que están aferrados y no avanzan. ¿Cuáles, por ejemplo? Dígame. Entonces, esa es la realidad. No te puedes llevar a la plataforma. Yo creo que es una creencia que la gente ha llegado a tener. Olvídate de eso y que no. La plataforma, tu capacidad, tu trabajo, lo que tú puedes hacer. ¿Hacia dónde? El futuro, la visión. Siempre, siempre encaminado, mi hermano. Siempre, directo y caminando en lo que debe ser. Yo entiendo que una plataforma no determina la pegada de un artista, porque un artista lo pega el pueblo. Pero la gente viene a basarse en esta plataforma de conexión urbana. Diga, no, yo voy para allá porque los muchachos me van a pegar y los muchachos tienen el que sé que este primer programa ya yo estoy pegado. No, 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 es que nadie pega a nadie. Ahora bien, es una plataforma que te ayuda. O sea, y tiene mucho alcance. Pero ¿dónde puede meter eso en la cabeza? Eso es un cuento de Blanca Nieve que le han vendido, que están vendiendo. Yo creo que la plataforma tiene mucho que ver. No en su totalidad, pero tiene mucho que ver con una tista con la pegada. No aferrarte, pero tiene mucho que ver. O sea, es una ayuda. Le voy a hacer una pregunta. Vamos a imaginar que la plataforma... Pero espérense. Pero espérense. ¿Dónde están los que colina este programa? Maestro, escuche esto. Te siento desesperado. Escuche esto, mire. Calma, de todo su tiempo. Vamos a poner de ejemplo a la Barbie. Veamos las plataformas como carros. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Eh... Hay un... Un, qué sé yo, un Ferrari. Sí. ¿Verdad? Y hay un Corolla. Todo depende de quién es el Corolla. Eso voy, espérense. A eso voy. ¿Verdad? Un Ferrari y un Corolla. Sí. ¿Verdad? Pómalo por este dentro del Ferrari y pómalo en el Corolla. Ahí está la Barbie. No, no. Llega un personaje. Un personaje. Uno llega en el Ferrari. Sí. Y otro en el Corolla. Sí. Son las plataformas. El Ferrari una plataforma, el Corolla otra plataforma. Exacto. Exacto. ¿A quién la Barbie va a mirar de impacto en... de una vez? ¿Al Corolla o al Ferrari? Eso depende porque a veces la jaula está bien y el pajarito está feo. Usted va a mirar el Ferrari y después te va a mirar el... Eso me llama la atención porque si adentro tú eres papi, yo me veo el Ferrari y no me voy a mirar el Ferrari. El Ferrari como pajarito. Va a seguir. Ah, pero venga acá. Con pila de distingancia porque el Ferrari es adentro. ¿Eh? Yo lo miro para allá. Usted mira el Ferrari y va a seguir. Y en el Corolla lápiz consciente. Y es lo que pasa... En el Corolla lápiz consciente del Corolla. Y es lo que pasa con la plataforma. Mira qué sencillo. Capricornio de ahí realmente ha hecho que a artista le cambie su vida. Y despertó Capricornio. La suerte es que despertó. ¿Despertó? ¿Ahora por qué yo tengo que arreglar de programa buscando tantos problemas? No, maestro. ¿Cuál es la necesidad? Tú estás decidido, mano. ¿Cuál es la necesidad? Decidido, a lo malo. Claro. Capricornio despertó. O sea, estaba durmiendo. Yo lo despierto. Yo lo dije en el aire en el programa. Pero que yo lo despierto. En el programa de Anthony Quinn. Por el 5949. La tarde lo dije. Si no, muere. Pero cuando usted dice... Si se deja llevar, señores. Pero cuando usted dice despertó... Despertó. Pero estaba bien. ¿Cómo tú lo vas a enseñar? Sé más específico. ¿A qué tú te refieres? ¿Cómo tú vas a llevar, por ejemplo, una mina? ¿Te encontraste la mina de Aurora? Entonces tú vas a llevar la barra. ¿Para qué te... La mina. Ya te sacó de juego. ¿Pero a qué usted se refiere? ¿Te sacó de juego? Específicate. Usted lo dice porque estaba así. Claro, tú eres claro. Si Capricornio. Si Capricornio. Ahora, ¿por qué yo tengo un caja, señor? Pero... Asesor. Asesor. ¿Puedo seguir hablando? Asesor. ¿Puedo seguir hablando? ¿Que le bajé dos? ¿Te bajó? Ok, está bien. Me dijeron que le bajé dos. Vámonos, vámonos. Me dijeron, bájale dos. Vamos a hacer un cambio breve. Y venimos entonces con más informaciones acá. Pedite refuerzo. En conexión urbana. Pedite refuerzo. 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 Gracias.